Muy buenas a todos chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal de Eber, bienvenidos chicos al sexto episodio si no me equivoco de Leyendas de la Lucha, en este caso vamos a jugar con nuestro querido Bouzy, 2, 4, 6, séptimo episodio perdón, y en esta ocasión vamos a jugar con nuestro querido Bouzy, es el séptimo episodio y vamos a ver chicos, vamos a ver si por fin lo podemos conseguir con Bouzy, os digo que es la cuarta, quinta vez que lo intento, y pues bueno, la verdad es que me está costando bastante, todo hay que decirlo, todo hay que decirlo, chicos, que no es un personaje de mi agrado y nada, pues si no me lo paso, pues no me lo paso, todo hay que decirlo, por estas cosas la verdad, son estas cosas que no, no, no me lo paso, no me lo paso la verdad, me está costando muchísimo conseguir ganar a estos, uff, madre mía, si me llega a dar, lucina, perfecto, vamos a acercaros, acercaros chicos, que no muerdo, perfecto, vamos, ven aquí, vamos entrenadora, pum, ahí está, fuera también, vamos, vamos, vamos chicos, vamos, vamos, 45, oh, madre mía, cuidado Estela, cuidado Estela, boom, vamos a ver, perfecto, ahí están los dos y perfecto, se acabó chicos, se acabó, madre mía, como está costando últimamente con Bouzy, la verdad, os lo digo en serio, llevo como 4 o 5 episodios con Bouzy intentando grabarlo, que no lo he conseguido, vale, y madre mía, está, está costando, está costando chicos, vamos allá, vamos a continuar, tenemos que jugar con, eh, con este porcentaje, la verdad, no tenemos opción ahora mismo, listos, ya, vamos, y mucho cuidado aquí, perfecto, vamos a ver si Locario cae, no, no ha caído, madre mía, madre mía, fuera de mi vista, vale, ahora sí, uff, 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 vale, madre mía, cuidado, cuidado con tu link, vamos ahí, perfecto, he dado a los 3, pero no se muere ninguno, que mala pata, no la ha salvado, joder, Bou, a nadie, en serio, madre mía, ya, por favor, madre mía, en serio no lo ha matado a nadie, en serio, tío, Boom, Boom, se acabó el tema por aquí, por favor, vale, ha salido Larry y, madre mía, quedan los otros 3, que puede ser un problema en serio, madre mía, madre mía, ya, por favor, ya, por favor, madre mía, ahí está, no, me han echado, me han echado, No me lo puedo creer, chicos, no me lo puedo creer, no me lo puedo creer que me hayan echado, en serio, es un, es un suplicio jugar con Bouzy, es un maldito suplicio, lo voy a dejar, vamos a intentarlo una vez más, vamos allá, Y yo creo que si no me lo paso, chicos, sintiéndolo mucho, lo intentaré grabar yo fuera de cámara, pero es demasiado complicado, o no lo consigo con Bouzy, lo siento, chicos, Pero como os digo, es la cuarta, quinta vez que lo intento y no, 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 no me sale, no me sale, chicos, y tengo que pedir disculpas si no lo consigo, ¿vale? Aún así, intentaré, si no lo consigo en este, ¿vale? Intentaré pasármelo pues fuera de cámara, obviamente, madre mía, el fuego, ahí está, vale, tiene que caer aquí siempre, vale, no, uff, madre mía, Madre, madre mía, por favor, vale, se van, se van, se van, uff, madre mía, está costando, está costando, ya, vale, por favor, ya, vale, boom, adiós, Hulk, joder, maldito, maldito, pit, maldito, pit, venga, Madre mía, por favor, por favor, vais a dejar de fastidiarme, por favor, vamos a poder estar como personas civilizadas aquí, por favor, adiós, pit, y queda Rosalina, o Estelita, como yo la digo, y ahí está, se acabó, madre mía, madre mía, chicos, uff, cuesta, está costando muchísimo, 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 Vamos a intentarlo otra vez, vamos allá, 65%, es lo que hay, chicos, la primera y la segunda pantalla la tengo que jugar así, no hay otra cosa que hacer, y vamos allá, chicos, vamos allá, venga, este mapa tiene que ser bueno, Ahí está, ahí está, Lucario, boom, uy, cuidado que se cae el puente, vale, y que casi cae, boom, vale, ha caído, madre mía, de donde nos estamos librando, perfecto, vamos, Ahí está, boom, uff, mucho cuidado con Lucario, vale, le hemos echado, perfecto, vamos, Larry, no te me resistas, Larry, ahí está, Larry, vamos, cuidado con el cangrejico, que se ha caído, ahí está, perfecto, Bien, vamos, 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 y, madre mía, vamos, no cae, boom, se acabó, se acabó, no se ha acabado, en serio, Ahora sí, vamos, por favor, dime que sí, madre mía, nos quiere hacer más daño, boom, ahora sí que sí, madre mía, vamos, Boussy, vamos, ahora sí, ahora sí, yo confío en ti, Boussy, hemos conseguido, hemos conseguido a Boussy, Y vamos allá, chicos, eh, nos vamos a tomar esto, ganaremos con 40%, y, nada, vamos allá, vamos a ver qué puede pasar ahora, esperemos que, que no tenga problemas, la verdad, porque este suele ser complicadete también, Toma leche que le he metido, madre mía, boom, nada, a tomar por saco, ahí está, vamos, ahí está, seis, fuera, tirado, porque quedan los grandullones, vamos, Pikachu, vamos, Madre mía, uff, adiós, Pikachu, vamos, Ganondorf, ahí está, perfecto, vamos, vamos, Didi, Didi es un problema por aquí, chicos, la verdad, uff, me da golpetazo, Ahí está, perfecto, vamos, Ganondorf, no te me resistas, ahí está, vamos, solo quedan es, chicos, solo quedan es, cuidado, que nos está pegando golpes innecesarios, ¿Qué está oyendo de nosotros? Y ahí está, chicos, perfecto, bien, Boussy, bien, de momento vas muy bien, madre mía, hemos conseguido morfósfera, madre mía, chicos, no sabéis lo que me está costando Ganar con Boussy, vale, chicos, en esta ya sabéis que yo no me la juego para nada, vamos a entrar con 0%, porque ya sabéis que aquí Wario, Rey, Dedede, Fox, Falco, te la pueden liar, pero vamos, uff, que buena le da a los tres, vamos, a dos, perfecto, bien, No he matado a ninguno de los, ¿en serio? ¡Bum! En serio, en serio, en serio Ahí está, Falco fuera, que eres un problema, Falco, la verdad, en estos mapas Mierda Ahí está, vamos Creo que no me he pasado hasta aquí nunca, madre mía, Sonic, Sonic Uff, menos mal que tenemos el coche para esquivar ahí, perfecto los dos ¡Bum! Y vamos, Sonic, por favor Vamos Ah, no le hemos dado Bien, nos hemos cubierto Menos mal Vamos, Sonic Vamos, Sonic Y... vamos Ahí está, sí, señor Sí, señor, ahora sí, Boussy Ahora sí Ahora sí lo podemos conseguir, chicos Hemos conseguido a Mega Man X Ahí está Y vamos, chicos, vamos Ahora sí, hemos conseguido a Electrode Ahí lo veis Vamos con 50% aquí, chicos Vamos a ver si... Si gano esta, prefiero que me hagan 50% de daño más Chicos, el mapa Ya sabéis este mapa Lo que se suele decir en este mapa Que es el mapa odiado Ya lo sabéis ¡Bum! 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 ¡Vale! ¡Madre mía! Tomar un poquito Comer un poquito ahí Vamos Yo sí No te me resistas Vamos Perfecto Vamos Ahí está, Palutena Vamos Sí, señor ¡Bum! ¡Palutena! Muerde el polvo Ahí está Vamos, por favor Ahí está Pit No ¡Bum! ¡Bum! Madre mía Madre mía, madre mía Esto se complica, chicos Esto se complica bastante Ahí está Vale, Megaman Por favor, hazme daño Un poquito más Un poquito, Megaman Un poquito Dame un golpe, Megaman Me vas a dar un golpe, Megaman Por favor Necesito... Necesito... Vale, ahí está Ahí está justamente 100% Es que ni queriendo, chicos Ni queriendo conseguimos ese 100% Menos mal que nos ha pegado un poquito Megaman Porque ya os digo Si no, no lo conseguíamos Hemos conseguido champiñón turbodoble Electrode Y 80 goldones Bien, bien, chicos Este creo que va a ser el episodio más largo Porque... Madre mía, chicos Nos está costando una barbaridad Vamos a cogerle lada Y vamos a la penúltima fase, chicos Vamos allá Vamos a ver si por fin Me puedo pasar esto, chicos Creo que os lo dije... Bueno, no lo habéis oído Vamos, pero... La verdad es que he hecho primero el de Wario Vale, por el simple hecho de que me estaba volviendo bastante loco Vale Madre mía, qué daños Me estaba volviendo bastante loco haciendo este ayer, ¿vale? Y decidí agravarme el de Wario Así que... No os preocupéis Porque tendréis... No tendréis el de Wario antes, ¿vale? Pero veréis ahora mismo que vamos a tener el... El... El trofeo, ¿vale? De... Madre mía, por favor Vamos a tener el trofeo de Wario, ¿vale? O sea, no os asustéis Ahí está, perfecto Vamos Zelda Zelda Zelda, ¿en serio? Bowser Ahora sí Ahora sí Vamos Boom Vamos Vamos Bowser, fuera Madre mía Madre mía, madre mía Madre mía Madre mía, qué daño me está haciendo Rob Joder Rob En serio Uf Cuidado 107% chicos Mucho, mucho cuidado Vamos Vamos Y ahí está chicos Bien Bowsy Muy bien Muy, 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 muy bien Madre mía chicos Ya hemos conseguido cañón perforador Y atropello sepultador Madre mía, madre mía chicos Esto se pone interesante Última chicos Recuperamos todo Vamos con 0% Y vamos allá chicos A la última Por favor Bowsy Por favor Te lo pido Compórtate en esta mansión de Luigi Vamos para arriba Vale Ya sabéis que Me gusta ir para arriba Vale Por favor Cuidado con Little Mac Ya lo sabéis Madre mía Luigi Por favor Boom Madre mía Bowsy Ahora sí Ahora sí Bowsy Ahora sí Vamos Ya Dejarme en paz Vale, vale Se acabó Se acabó el tema Vale Madre mía Una bomba Y Joder Chicos Chicos Dejarme vivir Pac-Man Boom Se acabó el Rollito entre vosotros Hombre Ahí está Vamos No vas a quedar tú Hoy Mr. Greenwatch Hoy se va a quedar Mario Ahí está Se queda Mario Como último Contra Bowsy Y Ahí está chicos Sí señor Sí señor Hombre Por favor Después Después de 5 malditos intentos Hemos conseguido Resultados finales Con Bowsy Hemos conseguido broche de protección Velocidad X Y 90 goldones Madre mía chicos Madre mía Lo que me ha podido costar Este Leyendas de la lucha Con Bowsy Que ahí tenéis el trofeo Madre mía Y ahora mismo vais a ver Que tenemos también El trofeo de Wario Vale Cosa que en el siguiente episodio Os explicaré el porqué De acuerdo Ahí lo veis Vale Y nada Pues vamos a ver el vídeo A ver que hay Ah bueno No era el vídeo primero Es verdad Primero era esto Vale Primero era esto Bueno Eh Os tengo que hablar siempre Eh De los personajes No en este Eh Aquí Ahora que estamos con esto Y tengo que deciros Que la verdad es que Bowsy Bowsy es un personaje Que no A mi la verdad es que no me gusta nada Es un personaje Un poco lento Sus Smash no me gusta mucho Todo hay que decirlo Vale Y Pues bueno Eh Hay gente que si le gusta mucho Vale Yo como veis no lo sé usar Vale No lo he sabido usar bien Y Pues se ha notado Se ha notado Que no Que no lo he sabido usar Y nada Pues por eso me habrá costado tanto Simplemente deciros que Para mi es un personaje que no 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 me gusta Vale Pero hombre Siempre respetando Vale Que hay mucha gente que le gusta Como es el caso de De mi combi Johnny Que le encanta Este personaje Y nada Yo tengo que deciros Que a mi no es de mi estilo Vale Pero bueno Cada uno tiene su estilo de combate Ya lo sabéis Bowsy no es de mis preferidos Que se diga Y Nada Pues Me he quitado un gran peso de encima Chicos Porque pensaba yo Que de este no pasaba Eh Ya habéis visto que es que he perdido Hasta el principio Y no sabía ni donde estaba O sea que Nada Que perfecto me viene Chicos esto Vamos allá A ver si Si conseguimos Un buen cuadro Que está chulo Vale De momento lo que estoy viendo Está chulo Vamos 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 Ahí Bowsy Vamos Que llevas un 78% solo Vamos a ver Si lo conseguimos Vamos Está ahí Bowsy Como En la lava ¿No? Ahí está Super guapo Ahí está Perfecto Vamos Queda poquito ya Chicos Vamos Vamos Coge la seta Y Acabar con esto Chicos Creo que Al tener 90% Ya Ya te dan Cosas Bien Bien Hemos cosido 92 con 34% No está mal Chicos No está nada Nada mal Se completa el cuadro Ahí lo tenéis Vale Ahí está Bowsy en la lava Con Bowsy Ahí está Y ahora Despídete Bowsy Ahí está Y nos vemos En el siguiente episodio Chicos Vamos a ver primero Antes El vídeo Ahí está Bowsy Con todos Los Koopalings Y Nada chicos Vamos a ver si hemos superado El récord Lo dudo Y va a ser que no Nos hemos quedado Muy por debajo De pitch No 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 And No 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 Gracias.